La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo y Burgos pertenecientes a una organización criminal que ofrecía a sus víctimas ganar dinero desde su domicilio mediante inversiones en criptomonedas cuyos beneficios nunca podían recuperar. Se estima que la cantidad defraudada por esta organización supera los 200.000 euros solo con las denuncias presentadas por 15 afectados. Aunque los investigadores apuntan que existen cientos de víctimas repartidas por toda Europa.